muy buenas tardes para ser bienvenidos a un nuevo capítulo muchachos aquí con la serie continuando con resident evil village muchas gracias por estar atentos a los vídeos al canal a todo lo que traigo en cuanto a contenido recuerden darle like comentar compartir si les gusta cualquier cosita la cara comentarios como siempre y no siendo más vamos a continuar en bueno aquí muchachos intenta hacer cositas bueno no puedo coger esto me encontré que necesitamos una llave el luthier y aquí tampoco puede acceder aquí tampoco vine pero pues cogí todos los positos como les dije eran cositas como coleccionables supongo yo armamos creo que la cabeza de cogimos esto creo que está también lo cogimos creo que armamos la cabeza del chivo algo así no hicimos mucho la verdad no había mucha cosa bueno nos dieron también nos dieron esto explosivos así que mejoramos un poquito vale no siendo más ahora si tenemos que ir a eso a la izquierda podemos abrirlo no 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 todavía no tenemos ya no esta llave no la podemos abrir todavía y la arriba a la arriba creo que sí no la arriba es la alada no la creo que la que nos dieron a ver la alada está o sí o sí o sí o sí o sí perfecto 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 somos en el principio no era un campo sin más ese cadáver que amigo nos decía la niebla no no vamos a matar dos por uno vale aquí también nos sirve la la carne de estos cuervos para poder hacer la la mejora de nosotros bueno cuando se pone la cabra la cabra la cabra la cabra la cabra sona por aquí la soy yo quien está moviendo esto o es la cabra la que está sonando no es la cabra no la cabra la cabra está sonando pero no la no la veo vamos a meternos aquí antes de todo creo que no hay nada wow una trampa no no es una trampa solamente para bajar en caso de emergencia y si nos dan la opción de bajar es porque algo nos va a perseguir no escucho aquí la cabra escucho aquí la cabra pero no la veo escucho aquí la cabra pero no la veo o quiero pensar quien es la cabra yo creo que son estos muñecos los que se mueven así no son los muñecos los que suenan así o en la cabra que es lo que pasa no yo creo que son los muñecos ah como les decía muchachos acá en esta parte me decía que que no sé que que en el en el en el como en el como que una cosa de flores como en un pasillo no sé si por acá estará esta cosa la que necesitamos la puerta como tal bueno el puentecito sin más no creo no se va a caer si se va a caer se va a caer o no se cae 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 perfecto bien oh my god que ah esa es la esposa no bueno la ex esposa porque dañera ya me murió como llamaba ella se me olvidó el nombre ok Ethan dime como se llama esa hija ay con la hija una ilusión óptica tengo algo que decirte Mia 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 se llama la señora se llama Mia pero ya no es Mia ni P'me ¿Aquí para matar? no Ok Rose es diferente Ethan tienes que arreglarla Rose Dice que Rose es diferente Señora, pero es que si soy un demonio ¿Cómo no la van a dejar sola, amiga? El camino Muy plano por ahora No nos dejaron meternos hacia la Derecha Puerta cerrada, esto está cerrado también Me imagino que vamos a pasar Luego se quitará la La neblina Uy, Dios El escenario aquí está un poco tormentoso Beneviento, Beneviento ¿Y aquí esa puerta qué? No puedo usarla aquí ¿Puedo usar algo aquí? No puedo usar nada aquí Obviamente aquí tengo que hacer algo con esto Algo por aquí ¿Qué vamos a coger? No Beneviento 1987-1996 Ok, perfecto Entendido lo que dice ahí No tengo ni idea Pero aún así Aún más No tengo ni idea De qué hacer aquí Ok, aquí se supone que hay un cajón Un tipo Esta muñeca Esta muñeca sospechosa Pues no Nada Y si Aquí dice algo Danos tus recuerdos Tus recuerdos Esto Ah, la foto de la familia Claro Bueno, la hija de Nia De Rose y Nia ¿Qué está pasando? Oh my god No sé Pero se está muy oscuro allá adentro Igual Es la única salida ¿No? ¿No es como que tengamos más opciones? Es la única opción Perfecto Velitas Velitas Que podemos coger para nada Haces Y esto ahora Nos manda directamente Otra vez al castillo No Vamos 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 38 balitas Oh my god Oh my goodness Yo vi algo Yo vi algo Que se salió ahí Yo vi algo Había una sombra aquí Una sombra se asomó ahí Come With Me Ethan Ven conmigo Ethan Pero se está subiendo Mira ese Ego No estaba aquí antes ¿No? Ok Pues bien Más velitas Lo veo verde No hay nada aquí Perfecto Uy a la granja Creo que esa es la de La del monstruo No la del feo No la del feo Creo que aquí está el feo Si no me equivoco Aquí está el feo Plaza de Beneviento Plaza de Beneviento Vamos a ir a una revisióncita Como siempre Muchachos Antes de entrar A cualquier sitio Observamos que no haya nada En los lados Que nos pueda ser de utilidad Tipo munición Salud Y demás A ver Se están dando una Se están dando como una opción de entrada Es porque es posible que la casa de La entrada principal de la casa No tenga la opción de entrar ¿No? Oh Aquí está Toma Esto es coleccionable Definitivamente la única entrada De la principal Es la de acá Y Beneviento creo que aquí estaba El 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 jorobado ese ¿No? Sí señores Estamos en la casa Del Gordo Gordito Gordito ¿Qué es esto? Un tipo ¿Cómo se llaman? Como trampa Anzuelo ¿Cómo se llama? A esta no podemos entrar ¿No? Puerta Sin poder ingresar Perfecto Ahí hay como un cajón Como si pudiéramos ingresar a esa puerta Pero no podemos entrar ¿Aquí podemos entrar? Sí señores Sí podemos Vamos a hacer algo Toma El reloj Nada Aquí podemos hacer algo Tampoco Vamos por la derecha primero Me suena que es más confiable No sé Tal vez me equivoqué Está cerradito Ha cerrado Pero es que no podemos hacer nada tampoco Tenemos el segundo piso Y tenemos esto Tenemos el segundo piso Y tenemos arriba Casa de Beneviento Entonces vamos Por el frente Acá Sí señores Revisar Que es lo único Que nos queda Cajoncitos Aquí Tal vez haya escopeta O algo Uy Eso es pólvora ¿No? A ver si cajones De pólvora gigante Pero no Bien Sin poder coger nada La casa es muy solitaria Muy limpia por cierto Pero nada Ya buscamos los laditos No encontramos nada Ahora sí vamos a buscar ¿Qué dice esto? Ausa posición reiniciar Aquí Eso es como una Una Un árbol de 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 bananos ¿No? O algo así Esta muñeca Están por todos lados Nada importante por ahora Ok Ok Creo que esto es lo principal Entonces vamos para arriba Quiero pensar que abajo es lo principal Y no quiero meterme en digas Yo creo que acá no podemos hacer nada más que Eh Encontrar cositas ¿No? Efectivamente muchachos Esto es secundario Lo principal está Abajo Pero es que tampoco podemos acceder a ningún cajón Todos los cajones están cerrados Bueno Excepto este Bueno Cerrados o no No tienen nada Entonces da igual Ciérrate nena Vamos Ahí cerrados Esto no se abre Perfecto Segundo piso Lo Lo chicamos Y no hay nada Entonces Ah Míralo aquí El ventríloco Ah Es el ventríloco Va a tocar pelear contra el ventríloco Yo pensé que era el jorobado Pero no No es de jorobado Es De ventríloco Tenemos 15 balas Tenemos 15 balas Yo creo que es suficiente Todo está mucho más en silencio No escuchan nada No escuchan nada De nada Perfecto Perfecto Aparte de cerrar Y hacia abajo Nos van a citar hacia abajo Hacia la muerte Pero estamos preparados Señores No sé No sé por qué Todo eso está Para abrir Y no nos dan No nos dan Ni siquiera una munición De escopeta Que sería de gran ayuda Perfecto Vamos Vamos donde el amigo Ventríloco Que yo sé que nos está esperando Obligado No se está esperando Tenemos 14.000 Es que el dinero También es muy poquito Y necesitamos más dinero Más dinero me refiero Para poder comprar mejoras Y cosas Porque no tenemos El único arma Que tenemos mejorada Es el Ah Ya no podemos volver No Ah sí Sí podemos volver Bien Nosotros nos metimos A esta casa Aquí a espiar Prácticamente ¿No? Aunque aquí tenemos Que tenemos que poner Una película Seguramente para Reproducir algo Y que nos muestren algo ¿No? Pues nada Alcaloides De plantas de montaña Súper bien Genial Me parece Un segundo muchacho Vamos a mirar algo ya Pues nada más No hay nada más aquí Nos está metiendo Una casa En la que no podemos Tocar nada De nada Y esas cosas Tienen unos números Falta la tercera cinta Parece Bueno Va a tocar ir a reclamar La tercera cinta Posiblemente ¿No? La cinta De 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 revelado ¿No? Ah Por ahora No hay sustos No hay nada Pero en breve Sí que los voy a ver ¿No? Que se me acerque Que se me acerque Que se me acerque Que lo hayas Bala Tenemos la casita Tenemos la puerta Al final A ver Los fotitos Esto tiene zoom Ah sí Sí tiene zoom Aquí Ahí Ojo Con el zoom Ventrilo Comí Ok 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 Tenemos la otra parte Obviamente nos va a tocar Pelé contra este Pero No vamos a coger nada No vamos a tocar nada Se apaga Se calla Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Que podemos coger Que nos pueda servir Ah Podemos grabar Perfecto Pues bien Sí señores Grabamos Ya estaba estresado Porque no tenía la opción De grabar Y dije bueno Donde me maten ¿Qué? Aquí está la muñequita Te he estado esperando Tanto tiempo Seré mucho mejor Enja que Rose Por favor Quédate conmigo Para siempre ¿Qué? Espera Y mi arma Oh my god Esa señora No estaba Vamos Ahí Queda 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 de plata Perfecto Interactuar Qué patada ¿Te lo puedes creer? Tiene tanta energía Es increíble A ver 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 No puedo soltar el brazo Si he estresado Oh perfecto Bien Son tres ojos Los Illuminati Interactuar ¿Qué para mi interactuar ahí? Quiero interactuar con esta cosa Amigo Ah no No podemos hacer nada Bueno Los pies La parte de abajo Vamos a mirar primero Ahí No hay nada Ahí Ahí Eso Ahí Vamos Ahí está Otra llave ¿No? Palometa Perfecto Interactuamos aquí En el anillito Sacamos el anillo Perfecto Anillo que no tenemos ni idea para qué es Pero nos sirve para algo seguramente Las menas son demasiado resistentes para cortarlas Ok amigo Uy la foto de mía Es Una muñeca De mía Examinar la boca Ahora nos va a morder No Hay una foto Ya sé que necesito una herramienta para poder cogerlo No sea imbécil El ojo Vamos para el ojo Oh Ok Ahí 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 Vale El ojito Y ahora el otro ojito La boca Damos la herramienta para cogerlo Creo que sería esta Esta La boca La boca no me sirve para nada Ah Venga ya cogimos Ya 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 Pero porque se queda ahí No sea tonto En el ojo Ya Ya movimos lo del ojo Lo del ojo no podemos hacer nada más ¿No? Si es ese Es el águila Aquí no hay otra opción con el ojo Aquí Esa cosa de los ojos ¿Qué es eso de los ojos? ¿Qué es eso de los ojos? Yo no entiendo que es lo de los ojos Ajá Vamos a Vamos a grabar, ¿no? Sí Aquí hay un cuarto al fondo Al que podemos ir Y es posible aquí Que nos encontremos algo ¿No? No entiendo Nada señores Nada señores Bah Estamos en un acertijo Aquí que no tengo Ni idea De lo que ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Cuando les digo a ustedes Ni idea Ni idea ¿Saben? Ese relojito Fastidioso Creo que hay aquí Que no puedo Ah Las vendas Las vendas ¿Qué vamos a hacer con las vendas? A ver Palometa Las vendas Voy a necesitar algo Para poder cortarlas Necesitamos un cuchillo Vale A la pierna No le podemos hacer nada Falta la boca Los ojos Ok Ah Esta llave Esta llave Claro 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 Perfecto Bien Lo lavamos Sí señores Le quitamos la sangrecita Oh Tenemos el anillo de boda Sin sangre Oh Amazing Amazing Bueno Bueno Nos quitaron las armas Nos quitaron todo Y no sabemos cómo ¿No? El señor Básicamente Estaba Dormido Cuando lo Lo toquetearon Aquí Nah Esta llave Cerrada Bueno En el cosito Aquí No hay nada Puede devolverlo ¿No? Aquí no podemos Hacer nada ¿Qué tengo que hacer? No entiendo ¿Qué tengo que hacer? Está cerrado Por dentro ¿Y para qué el anillo? Es que hay muchas incógnitas Y no entiendo nada Además de al fondo Hay una Hay una Al fondo Hay una Una puerta Con unos símbolos A los que no tengo Ni idea De qué es lo que hay que hacer Aquí necesitamos Una especie de ganzúa Examinar el ojo No nos da nada ¿No? Sabemos que esto Es un símbolo Yo creo que tengo Yo creo que tengo Que ponerlo De frente ¿No? El ojo Creo que tengo que sacarlo Aquí necesito algo Un anillo Que voy a necesitar Un anillo Para sacar eso Estamos locos Eso es un cuervo Es un símbolo Un cuervo Un cuervo Que es parecido Al símbolo Que está Acá atrás Acá atrás Hay un símbolo Un cuervo Ah Los tres ojos Están los tres ojos dormidos Oh Bien 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 Perfecto Ya más o menos Estoy entendiendo Ahí hay que poner Los tres ojos Aquí hay que poner Oh Vamos a mirar algo Vamos a mirar Aquí quiero mirar algo Este es el cuervo Que está volando De izquierda a derecha Con un triángulo Cuervo volando De izquierda a derecha Con un triángulo Hay que ponerlo aquí Seguro que sí Cuervo volando De izquierda a derecha Con un triángulo Este Ya no nos falta el otro Este que está aquí Pero el anillo no es El anillo vamos a mirarlo Porque me parece curioso Que 05 29 11 Perfecto 05 29 11 Clave para salir Por esta Por esta 05 29 11 Ahí está Perfecto Perfecto Súper bien Vale Lo pudimos resolver Muchachos Pero igual Nos falta ¿No? En el fondo Suena Holy Holy shit Gracias por la puerta Pero ahora Entro amigo No voy a entrar A uno ¿Ok? Bueno Es la única puerta A la que podemos entrar Así que Entramos Entramos Sin más Podemos resolver El acertijo del ojo Y esa cosa Perfecticus Esto lo abrimos No hay nada Obviamente no va a haber nada No tenemos ni siquiera pistola Antena No sirve nada Para nada Bueno Esa figurita Es curiosa ¿Qué hace esto aquí? Ah Para darle cuerda A la caja musical ¿No? ¿Y ahora Qué se pone? ¿Qué? Tenemos que formar La melodía ¿No? No funciona Algo fallado Pues claro Nos toca Cambiar de cilindro Y cosas así ¿No? ¿Qué sé yo Cómo es esto? ¿Y cómo es la nota? Yo creo que Voy a saber ¿Cuál es la nota? ¿Cuál es la 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 cosa de aquí ¿Qué voy a saber yo? ¿No seré yo Maestro de música? La clásica Tal vez aquí No tengo una pista Ah, sí Un recuerdo De mi tiempo Con Ethan Aunque creo Que ya no funciona Un recuerdo De mi tiempo Con Ethan Aunque creo Que ya no funciona ¿Qué sé yo Que estoy haciendo aquí? Algo falla ¿Pero cómo se supone Que algo funcionara? Es que esta gente También es que es Cambiar de cilindro Me suena Que tiene algo que ver Con las líneas Que tienen ahí marcadas ¿Me suena? En plan Tiene que ver algo Con las líneas Que están aquí Marcadas No sé Me suena Algo ¿Estaba aquí? Oh Sí señores Tiene que ver Con esas Tiene que ver Con esas líneas Definitivamente Vamos a poner ¿Qué pasa ahí? ¿Tiene que ver Algo con esas líneas? Es mi pregunta Eso sí es lo que sí ¿No? Así Porque ahí está Esa línea Pero no hay más líneas No hay más líneas Una pista Una pista Tal vez Mis recuerdos Con Ethan Ethan A ver La fotito Que yo tenía Con esa vieja No recuerdo De mi tiempo Con Ethan Aunque creo Que ya no ha funcionado Como si antes Estaba bien Y ya no está ¿No? Pero no entiendo Ok a ver Esto Esto parece Que fuera así Según el orden De De esta cosa No entiendo No entiendo nada A ver Vamos a formar eso Eso allí Tiene cara de que sea así ¿No? No Muchachos A lo bien No entiendo No entiendo Vamos a irnos de aquí Otra pista Que era De los tiempos Míos Con Ethan Pero ya no funciona ¿Qué quiere decirnos? Ay Pero cierre Esa puerta La puerta Inmovible No podemos irnos de aquí La puerta Esta se abre Pero igual Es allí Donde tenemos Que ir La puerta De los míos Con Ethan Voy a ver Si de repente En la muñeca Hay una pista Que pueda tomar Lo del ojo Es lo del ojo Que ya no hay más Y eso era parte De lo que teníamos Que coger arriba Y es posible Y lo adentro ¿Cómo lo adentro? No puedo cogerlo Es mi pregunta Lo de examinar La boca Me parece Que necesitará No entiendo aquí Cómo hay que hacer esto La verdad Que no entiendo Estoy perdidísimo Pero perdidísimo Estoy espero Súper perdido En esa cosa Se supone Que esto Lo que tengo que hacer Es lo de la cajita fuerte Pero No tengo ni una pista Bueno Tengo una pista Ahí sí que dice Un recuerdo De mi tiempo Con Ethan Aunque creo que Ya no funciona Es todo lo que me dice ¿Qué se supone? ¿Que soy Sherlock Holmes O qué? No entiendo No entiendo Cómo va este rollo Yo creo que Tiene algo que ver Con las líneas Pero no entiendo En sí No entiendo Qué es lo que hay que hacer Aquí Eso tiene que ver Con la raya Muchachos Definitivamente Vamos a poner aquí Vale Es aquí La raya Nada Creo que estas rayas Del principio Son las que tienen que ir Que se van como Hacia arriba Y aquí Hay que completar Yo creo que Con la parte de atrás Es tipo eso Así Así suena ¿No? Vamos a ver No Nada Es que no entiendo Cual es la Ah El tema con esto No entiendo ¿Esto suena aquí? ¿Esto no suena aquí? ¿Esto no suena aquí? Eso no suena Eso suena ¿No suena? No entiendo Es nada Eso tiene que ver Algo con esta línea Yo creo que estas líneas Tienen algo que ver A ver No No entiendo De verdad que no entiendo Algo que tiene que ver Con esta línea Definitivamente Y no vamos a intentar Reírnos A ver que lo que pasa Uh Yeah baby Tenemos las pinzas Sí Tenía que ver Con las cosas Y ahora estas pinzas Si me sirven Para jalar Lo que necesitamos Sacar de la boca De esta vieja Sí señores Creo que estaba acá A la derecha No recuerdo Creo que era acá Donde estaba Oh my goodness La cosa se va poniendo Más tensa Porque ya vamos a sacar La cosita aquí De la boquita Vamos a la boquita Ahí está Y van así Las pinzitas Perfecto Pinzas Y falta el último rollo De revelar El que necesitamos Oh my Holy shit ¿Está de acuerdo De revelado? Oh my god No es que estaba El cuarto de revelado No era aquí Definitivamente En ese cuarto No porque ese cuarto Era al principio Que estaba cerrado Ya no está Cerrado Tiene que ser Tiene que ser aquí Aquí Y en alguno De esos cuarticos Acá no Acá necesitamos La última pieza O sea que es El cuarto de allá Sí señores Y aquí ¿Dónde está el cuarto de revelado? Ya ni me acuerdo Aquí Pero si aquí No podemos entrar Hijo Ya me perdí Me perdí Pero como me voy a perder Si esto tiene Cuatro Cuatro Puertas Por cuatro Puertas A lo bien Pero es que Como me voy a perder Aquí Había un lugar Onde teníamos Que poner Un cuarto rollito Yo me acuerdo Por aquí no es Esa no podemos A ver Ah Esto es como La caja Esa es la caja Que había En el Resident Evil En Mario Bazaar ¿No? Donde jugamos cositas O en el Resident Evil 2 Alguno de los dos Y ahora aquí Esto podemos usar A ver Pardon La película Vamos a examinarlo No sé por qué Quedan media hora Con ese aviso Ahí Qué pereza A ver ¿Dónde es que estaba El cuarto Donde podíamos revelar? ¿Nos va a tocar Revisar toda la casa? Sí Porque ya no me acuerdo De nada Bueno Definitivamente Allá no es Entonces Vamos a ir por acá A ver si por acá es No sé si por acá es O no es Pero me vale Birch Aquí No hay más Cuartos No hay más Aquí no podemos Definitivamente No podemos Amiga Cerrate Dios Qué puerta tan fastidiosa Hacia acá no podemos Y hacia acá no podemos Ya me perdí el cuarto He revelado El mejor amigo de Rose A Rose le encanta Este cuento Lo más importante del mundo Para nosotros No sé qué Lo que sea Y ahora sí ponemos El rollito El tercer rollo O la tercera revelación Ahora tenemos que acomodar Esta Perfecto Perfecto No funciona No funciona Ah Vale Aquí estaba Qué tonto El mejor amigo de Rose A Rose le encanta este cuento Lo más importante del mundo Para nosotros El mejor amigo de Rose A Rose le encanta este juego El mejor amigo Para nosotros Me imagino que es así Perdón Así No Perdón Así Ah no Qué sé yo Ya ni sé Vale tenemos El mejor amigo Tenemos a Rose le encanta este cuento Sí Tenemos Lo más importante del mundo Para nosotros Que es la niña Quinta Tercera la niña Ok Niña Eh Ven Niña Niña y esto Y esto ¿Sí o no? Perfecto Uy La niña del aro La del pozo La niña del pozo La niña del pozo La niña del aro Va a salir por ahí Perfecto Y ahora O sea Abre Sí Señores Igual Me vale mucho Porque no tengo Bala No tengo nada Para defender Así que me da Como que Igual ¿Saben? Uy Men Este señor Es un ventriloco Profesional Tenía mil muñecas Oh Re bien Y esto Podemos tumbarlo Pero no todavía ¿No? No Tenemos que ir Y abrir la muñeca Sí Y ahí seguramente Están nuestras ¿Qué tal ¿Qué tal? ¿Qué tal? Señora mía No me impresionas Amiga No tengo munición No tengo armas Así que yo creo que por ahora No vamos a pelear ¿No? Aunque esta puerta Estaba cerrada Por alguna Extraña razón Esta puerta Está abierta ¿Y esto se abrirá? No No todavía No todavía Pero esta puerta Estaba abierta No entiendo por qué Vale Ahora sí podemos Abrir eso Con las tijeritas De surgery Surgery De Oh Y el último Coco Perfecto Velo aquí Tómalo Bueno Pues no hay nada más Que seguir Me toca seguir Porque como quiera Como les digo Muchachos No tengo armas Así que no creo Que me vaya a salir Un monstruo Pues Oh El pozo De las Del video Perfecto Ay vení Aquí arriba Había algo Ahí Es que es eso A sus omblas Entramos en una casa Donde tiene Mil pisos Piso abajo Piso abajo Piso abajo Esto era Pequeñita Se ve una casa De barrio Ya ve El panel Eléctrico Ok No sé que sonó Pero para arriba Oh Esa es la imaginación O sea La niña No existe La niña Según la historia La niña Está descuartizada La niña La niña La niña Oh Ok Sangre en el piso La niña La niña Salida Es el ascensor ¿No? Oh my god 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 No sé si me viene Persiguiendo algo O alguien Aquí me hago atrás de esto Espero que esto sirva muchachos Ahí llegó Esa cosa What the heck Amigo Que es usted Que es usted Pero yo me largo Me voy Me voy Me voy De aquí Vaya Me voy Por el ascensor Alguna puerta Vámonos El amigo Que se queda allá Yo me largo Esta llavecita Es para esto Supongo Es la única llave Que hay De toda la vida Vamos Oh A lo bien No tiene corriente Pues perfecto Wow Ah Ahora si nos toca Entrar por aquí Perfecto Ah La cigerita Re bien Re bien Re bien Yo creo que Había que hacerle La esquivaña A ese monstruo ¿No? Yo no creo que Pues ¿Cómo vamos a poder Vencer algo? ¿Cómo vamos a poder Vencer algo? Con ningún tipo Ah El bebé El bebé Oh Esa es la puerta Que estaba desde atrás Creo que es la que no se podía abrir ¿No? Sí señores Esa es la puerta La cual no se podía abrir Que decía que estaba cerrada Del otro lado Ahora si no entiendo Nada No entiendo Que se supone Que te voy a hacer La babosa esta Ya se fue ¿No? No supongo Ninguna puerta Se puede abrir Si la babosa Llave fue Oh La nave La llave del niño Que tontos Toda la vuelta Que hicimos Para esto Toda la vuelta Que dimos Para nada Y nosotros Tenemos aquí Un acceso rápido Aquí A la cual Tenemos que introducirle Un bebé Aquí Uh Ay Esta no estaba aquí Esta señora No estaba aquí Mira que te voy a levantar Y me voy a atacar Ahora Hablaba y claro Vamos a entrar por aquí No Chachos Estoy Sudando Ustedes no lo ven Pero estoy sudando Ustedes no lo ven Pero estoy sudando Wow Wow Escóndete Ah Escóndete Ok Que se esconda Porque algo viene De toda la vía Ok 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 Mucho ruido por todo Tenemos ahora el posible Perfecto ¿Me están diciendo escóndete? ¿Por qué viene algo, no? ¿O alguien? ¡Ay! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué asco! ¡Ay, qué asco! ¡Escóndase, escóndase! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Escóndase, amigo! ¡Amigo, amigo! ¡Escóndase, escóndase, escóndase! ¡Escóndase, escóndase! ¡Uh! Yo creo que me va a tocar que de la vuelta Onde de la vuelta Nos largamos Ahí, a la cuenta de tres Uno, dos y... ¡Corre, amigo! ¡Corre, amigo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Corre, que el bebé mutante se viene! El bebé mutante o lo que sea esa cosa No pienso saber que es esa cosa Tiene cara de un mutante ¿Estamos yendo por el camino correcto? Creo que sí Sí Perfecto Perfecto, muchachos Ábrete, nena ¿Qué es esto ahorita, amigo? ¡Ahorita, abrita! ¡Ahorita, abrita, abrita! ¡Ahorita, abrita, abrita, abrita! ¡Ahorita, abrita, abrita, abrita! ¡Ahorita, abrita, abrita! ¡Chao, chao, 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 chao! ¡A la vista, amiga! ¿Qué? ¿Que no te gustó o qué, sapo? ¿No te gustó? ¡Ay, Dios! ¿Qué me puso tenso? Necesito Rápidamente Una máquina para grabar Todos en esta casa Están re locos ¡Wow! Él entró solo Yo no estoy haciendo nada Y ahí está El ventriloco El pequeñito ¡Ah! ¡Velo, ve! ¿Qué? ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Atención a mis amigos ¡Se maten! ¡Tac, tac! ¡Tu vida está en juego! ¡Espera! ¡Cuéntame! Esas muñecas se estaban moviendo Mira, mira Estas muñecas están locas Para arriba Para arriba Arriba tenía una puerta cerrada Yo creo que es para arriba, ¿no? Oh, no Wow Parece que tenemos un límite de tiempo Necesito salir de aquí No puedo salir de aquí Yo ya no sé ni en dónde estoy Ni qué tengo que hacer Bueno, ya me decía Tu vida está en peligro Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? No entiendo que es lo que tengo que hacer ¿Se supone que tengo que subir? Ya subí, pero no hay nada Ah, aquí está Oh, tengo que encontrarla Ah, bien Tómalo Tengo que encontrar la muñeca Antes de que todo se active Me imagino que es eso, ¿no? Algo como Emily wants to play Algo así Algo así ¿No es algo así, no? Ah, ahí está Eso es Claro, tenemos que buscarla Antes de que ponga A sus amiguitas a matar Yo no creo que sea en el mismo lugar De siempre, ¿no? Creo que una vez lo encontremos La vieja se mueve de ese lugar No podemos salir No podemos salir, no Aquí está, aquí está Aquí está, aquí está Esa es Tomala ¡Maldito idiota! ¿Pero qué crees? ¿Qué estás haciendo? Matamos a la señora Se acabó ¿Se acabó? Mira Lo solucionaré todo ¿Qué? Vale Tengo que salir de aquí Re bien Ahí Gana Sphinx Defeat Donna y Angie Matamos a Donna y a Angie Ah, piernas Ok, Angie Tenemos a Angie Como tropeito Aquí está Es la número 2 Mi muñeca espeluznante de Donna Por suerte ya no se mueve Está bonita Me voy a comprar esa muñeca en la vida real, muchachos Voy a buscarla y me la voy a comprar ¿Cómo se llama? Angie Voy a comprarme a Angie Ya dije Gracias Ya tenemos armitas, ahora sí Bueno, realmente no necesitábamos No necesitábamos No necesitábamos las armas, ¿no? Al parecer solo era Jugar con un par de 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 como de laberintos y cosas para adivinar Y ya podíamos Vencer a la vieja No necesitábamos armas Me parece muy buena esta integración de parte de los creadores de Resident Evil de Capcom Porque te dan un ahorro O como un descansito ahí para lo que es la El tema de las armas, ¿no? No gasta munición Creo que se pasa bien Perfecto, ahora sí podemos coger esto Vamos a ver Sí, señores No puede usarse aquí ¡Ah! La muñeca Ah, no La muñeca no ¿Qué podemos usar aquí? ¡Ah! Es una... ¡Ah! Nos toca ir y traer Vale, nos va a tocar ir a la casa Yo creo que en esa casa nos van a dar otro pedazo de lámina En ese pedazo de lámina está Ya podemos entrar Yo creo que no podíamos entrar ni hacer nada por acá Porque estaba La señora La señora esta El ventriloco este Angie y Donna Estaban 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 ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Ahí! Toma, 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 atrás, amigos, tomala, no, que he visto, no, no le ve a nadie, toma, 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 20 balas hay gastadas muchas y no le ve a nadie, ahí está, ese morirá, ese morirá, no, he morido, ese apó, el amigo calvo resistente contra las balas, que visco, yo soy muy visco muchachos, a lo bien, toma, 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 vamos, perfecto, pensé que eso iba a estar vacío, pero no, hay zombies, la WISOG, tenemos la escopetita, vamos a examinar, tiene potencia 760 y la que tenemos actualmente tiene potencia, que no hay comparación, o sea, es que no hay comparación, no hay comparación, acceso rápido y para la izquierda, para la derecha, oh my, holy shit, oh my god, what, wow, ok, ok, en el cementerio hay gente que nos vigila, vamos, 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 esta gente nos va a dar platita, es la parte buena, vamos, 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 ahí está, nos quedan unas balitas, bueno, este resto de gente, yo creo que nos alcanza, nos alcanza, claro que sí, uh, ahí está, vale, le hicimos la esquivadilla, papi, darte las bravas, eh, toma, toma, ahí te vas, ahí te vas, ahí te vas, uh, hay otro más, vamos, aquí, ya veo, es que pena, una pequeña pausa ahí, porque me vinieron a tocar la puerta, me interrumpieron, pos, perfecto, esto estaba lleno de zombies, o de esas cosas, lo que sea de esas cosas, zombies, eh, zombos, zumbas, oh, cajoncito, bola de sol y luna, ¿para qué es la bola de sol y luna? parece las mismas bolas que usamos en el, en el, en el coso de mi 3, con el crecillo, una bola de metal recordada con un sol y una luna, perfecto, pues bien, ¿no? entonces, seguimos por acá, ¿no nos metimos por allá? ah, pero no nos metimos por el jardín este, ¿por aquí, por aquí hay algo? quiero pensar que no, pero de pronto sí, no, en el frente hay otro caminito, oh my god, vamos a hacer una pistolita aquí, una munición de pistola, dos de chatarra, dos de polvo, nos va a tocar muchachos, o sea, no tenemos atracción, nos va a tocar ser más cuidadosos con las balas que gastemos, es que se me tira la esquivadinha, contra la esquivadinha no puede hacer nada, ¿no? ¿te remato con un cuchillo, oís? ah, maldito zombie, maldito, segundo muchachos, interrupción, muchachos, qué pena, hay una breve interrupción, oh my goodness, ¿ese monstruo me va a ganar? ¿me ha salido? ¿es él, sapo? no me ha dejado otra opción, no me ha dejado otra opción, me tocó hacer esto, esta escopeta, miedo yo, da miedo, aquí hay fluido sospechoso, oh, qué bueno, podemos usar la cosita esta, perfecto, jalamos, y nos traen, oh, la cabeza de Magdalena, esa es esta muñeca, no, esta no, acá, creo que esa es esta, combinar, cero, cero, perfecto, no me convenza que que no haya nada, es posible que aquí no vaya a salir algo, con alguien, vemos, no todo un extraño, ¿por qué sale eso? ¿por qué sale eso? acá, acá, está un extraño paro, ese pájaro ya lo matamos, bueno, tenemos dos entradas de ventana, porque la puerta, ah, la puerta sí podía entrar, oh, la bolita, la bolita, oh, ok, 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 perfecto, tenemos la otra bolita, la otra bolita es para meterla ahí, y poder sacar algo, ¿no? la señorita, nada ha pasado a ser la hija, no sé qué, bla, 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 si quieren, muchachos, ahí está, no se los quito, uno, dos, tres, pausa, y listo, llave de luter, perfecto, ahí tenemos la llave de luter, ese vídeo se está alargando bastante, vamos a hacer algo más, ¿vale? vamos a usar esta bolita, aquí, ahí está, y vamos a ahogar otra vez al jueguito, oh, me arrastro la pelota, ah, no podemos dejarla caer por el, por el, oh, ok, ok, esta solo es mantenerla dentro, holy shit, oh my god, no, no, esto será fácil, ¿era fácil o se me hizo fácil? perfecto, tenemos más cráneo de esto, cráneo de hoy, Onise, ¿quién es Onise? ah, está acá, y aquí está el cráneo de Onise, ¿dónde está? este, eso, monica, pertenencia en laberinto, situado cerca de la casa de Benito, muy valioso, tenemos un poco de cráneos, que no sabemos para qué sirven, bueno muchachos, yo creo que por aquí vamos a agarrar el capitulito de hoy, espero que les haya gustado, recuerden darle like, compartir si les gusta, cualquier cosita, en la caja de comentarios, como siempre les digo, díganla a sus amigos muchachos, recomienden mi canal si pueden, vamos a traer directos de Warzone, y directos de Warzone también, no siendo más, nos vemos en un próximo capítulo de Resident Evil Village, hasta la vista, parceros, cuídense, y chao. y chao. y chao.